Son tantas noches ya que pasan y no estás y ya no aguanto más Te necesito y quiero estar contigo, hundirme en tus gemidos, salir de tanta soledad Tantos recuerdos hay vividos por los dos, tan solo tú y yo en nuestra casa Humilde pero entera, vacía pero llena, con el sostén de tu calor Con el sostén de tu calor Paso tristes dos momentos, pero grande es la razón Puedo gritar que te quiero hasta quebrantar mi voz Son tantas noches ya que pasan y no estás y ya no aguanto más Te necesito y quiero estar contigo, hundirme en tus gemidos, salir de tanta soledad Salir de tanta soledad Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.